Realizamos un recorrido por el Mercado Central en San Salvador para hacer un sondeo en cuanto a los precios de verduras y frutas. Pues para muchos ya es conocido que iniciando el año se experimenta un alza en los precios. Lo que sorprendió a los comerciantes como a los compradores es que desde diciembre se observa un incremento en las verduras. Estábamos pagando antes del 31 a 30 a las redes, luego después ya la semana del 31 llegó a 40, 45, ahora estamos pagando 60 a las redes. Los clientes que saben que las cosas suben, como es como el mar, que sube y baja, la gente acepta, los clientes no dicen no importa, denme lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Pero las verduras no es lo único que se ha visto afectado, ya que las frutas también han aumentado su precio. No, han subido los precios, han subido porque ahora la manzana es más cara, la pera todo caro, o sea, lo que ha bajado un poquito es la fresa, de allí siempre. ¿Y a qué se debe esto? No sé si le han dicho sus proveedores, ¿el por qué? Porque no hay, dicen, casi no hay. O sea que por escasez. Por escasez, sí. Dentro de las verduras, el elote antes del alza se manejaba entre 5 a 6 unidades por el dólar, y hoy se dan 4. En cuanto a la papa, el precio por libra era de 35 centavos, y hoy su precio ha aumentado hasta los 50. El tomate de cocina también ha incrementado, donde antes se daban hasta 20 por el dólar, y hoy se reduce hasta más de la mitad, solamente dando 8. En cuanto a las frutas, la manzana gala se dan 3 por un dólar, y antes se daban 4 a 5. Las peras también han incrementado su precio, ya que antes daban de 3 a 4 por el dólar, y hoy llegan hasta 2 unidades por el mismo precio. Donde también la papaya grande cuesta 2 dólares, y antes con un dólar la podría pagar. Compradores expresaron que esto significa un grave daño para la economía del hogar. Está bien ingrato estos precios, vea, porque uno no haya ni qué hacer con la canasta vacía, es bien terrible. Porque en otros tiempos los precios son accesibles, pero ahorita está todo bien caro, los tomates, la remolacha, los elotes, los repollos, todo está bien caro. Tanto comerciantes como compradores esperan que los precios se reduzcan en los próximos días. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano Noticias, Controvisión. ¡Gracias!